El analista en temas económicos, Michael Marenko, afirma que la economía va a continuar decreciendo el próximo año, producto de la crisis. Según la CEPAL, la proyección económica ha desmejorado al prever que el PIB hubo una reducción del menos 5.3%. Es interesante porque no solamente la CEPAL, también el FMI actualizó sus proyecciones de crecimiento. Anteriormente, ellos estimaban un 5% igual en caída de crecimiento y estiman ahora un menos 5.7% en la caída de la producción. Todo esto viene a ofrecernos una pregunta. ¿A qué se debe que estas actualizaciones ofrezcan datos menos alentadores? Recordemos que el crecimiento va a depender de ciertos factores. En este caso, condiciones estructurales, condiciones coyunturales y condiciones o estructura institucional. En este caso, la estructura institucional es una de las más afectadas. La credibilidad de los agentes económicos en las instituciones, en las reglas del juego, no están claras. Por ende, no hay credibilidad. En cuanto a condiciones estructurales, igual, no hay cambios de fondo que se hayan hecho. Urge, por ejemplo, educación de calidad, una reforma educativa. Urge inversión en capital físico, en capital humano. Y en cuanto a las estructuras coyunturales, pues todo esto viene en el marco de ciertas políticas un poco desalentadoras o desincentivadoras de la actividad comercial. En este caso, golpeando el sector privado, el sector productivo, por ejemplo. Marenco dijo que la reforma tributaria fue otro de los factores que afectó la economía. Sí, las reformas tributarias, recordemos que se aplicaron a inicios de año. Y nosotros hace poco observamos un video donde ciertas personas se mofaban de haber alcanzado déficit fiscal cero. Y bueno, sí es un logro en sí, pero per se depende de muchos factores. Es decir, esto va a depender de cómo aumentaste la base tributaria. Y en este caso, tú haces fiscal, la aumentaste a través de aumentar más impuestos. Y esto es desincentivador a la economía. Al final, alcanzaste un déficit fiscal cero, pero la pregunta es a cuenta de qué. ¿Cuál fue el costo de eso? En este caso, los más afectados fueron, en primer lugar, el sector privado y con ello, todo el resto de la actividad económica. Empleado, sector productivo, precio de los productos. Y por eso vemos también el aumento en las tasas de desempleo, el aumento en la inflación.